Esta mañana, más de 200 habitantes del municipio de Amozoc, entre taxistas y piperos y comerciantes, se manifestaron sobre la carretera federal Puebla-Teguacán para exigir al presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa. Mayor número de policías denunciaron que en los últimos meses han sufrido más de 30 asaltos a mano armada a transeúntes y locatarios. Además, les han robado 15 pipas de agua y 12 unidades de taxi. En respuesta, Mario de la Rosa informó que en los próximos días sumará a 17 policías más. Y es que la gente está muy molesta en Amozoc porque lo que sí ha contratado Mario de la Rosa, otro alcalde que tiene de cabeza a su municipio, es a personal administrativo. Es decir, contrata y contrata a personal administrativo, pero lo que hace falta realmente son policías. Y bueno, pues hasta este momento no los ha contratado. Hoy que la gente se le levantó a Mario de la Rosa fue cuando dijo que ya vienen, ya vienen 45 policías más.